Muchísimas gracias. Sakira despide el año con una noticia increíble que alegró a sus fanáticos. La cantante colombiana reveló que fue nombrada la artista más buscada en internet en 2023 y agradeció a sus fans por este reconocimiento, indicando que se sentía muy honrada y feliz. Sakira cierra con broche de oro este 2023 que ha tenido de todo. Y es que este fue un año agridulce para la colombiana. Mientras triunfaba musicalmente, en todas las entregas de premios y con sus nuevos estrenos, su batalla legal con Hacienda en España no cesaba. Finalmente, la artista llegó a un acuerdo con la justicia del país y se comprometió a pagar la deuda con el fin de dejar atrás esta etapa tan oscura. Libre de cargas y con la salud de su padre mucho mejor, como se ha podido ver en la inauguración de su estatua en Barranquilla, Sakira ha compartido una nueva noticia con la que cierra el año por todo lo alto. Ella misma anunció entusiasmada a través de sus historias en Instagram un logro indiscutible. Y no es algo que tenga que ver solo con su música, los premios y su carrera, sino con su persona y el interés que despierta a nivel nacional e internacional. La noticia bomba es que Sakira encabeza la lista de los artistas latinos más buscados en Google en el mundo entero. Todo lo vivido este año, para bien o para mal, la han convertido en una de las estrellas más destacadas de los últimos tiempos. Algo que agradece y celebra justo cuando el 2023 llega a su fin. Tu opinión es muy valiosa para nosotros, así que déjanos un comentario. Dale un buen me gusta y comparte este video con tus familiares y amigos. Nos vemos en la próxima, con lo mejor del entretenimiento, aquí en tu canal favorito, Entretenido TV. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!